Gobierno restringe actividades en playas públicas y privadas en Azueto de Semana Santa 2024. El gobierno anunció a inicio de esta semana que durante el Azueto de Semana Santa las fiestas masivas públicas o privadas serán restringidas en la zona de playa desde este martes 26 de marzo hasta el domingo 31. Las declaraciones fueron ofrecidas durante la reunión del Consejo de Seguridad del Palacio de la Policía Nacional donde el ministro de la Presidencia Joel Santos informó que con esta medida buscan darle mayor seguridad a la población durante estos días. Asimismo dijo que además contribuirán con el orden público, el bienestar comunitario y evitar cualquier impacto con el turismo, una variante importante para nuestro país. El funcionario también agregó que el objetivo del gobierno es salvaguardar las vidas de los dominicanos durante la Semana Santa, el cual implica el desplazamiento de cientos de ciudadanos a las provincias para disfrutar en medio de estas festividades religiosas. Ahí están las imágenes. ¿Ese no es de José Santos? No, ese parece del COE. Ah, eso es del COE, sí. O de la Defensa Civil, algo así. Muy bien, vamos a la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con las restricciones del gobierno, las festividades en playas públicas y privadas en Azueto de Semana Santa 2024? Esa es la pregunta, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Repito, ¿está usted de acuerdo con las restricciones del gobierno de festividades en playas públicas y privadas en Azueto de Semana Santa 2024? Muy bien, Fulvio, adelante. Bien, en Semana Santa, que es una semana de recogimiento espiritual, es una semana de familia, o una mitad de semana. De recogimiento. Es una semana para reflexionar, para interactuar con familiares y amigos, y también para ir a ríos, a montañas, a senderismo, a playas. Pero a veces se exacerban los ánimos y no se toman las debidas precauciones. Ahí vienen también las ingestas de bebidas alcohólicas y otras cosas. Entonces, hay lugares que son más riesgosos que otros. Ya la defensa civil, ya el COE en general, tiene identificados estos puntos críticos. Y estos puntos críticos, inmediatamente llegan estos días, pues, se ponen en alerta con vigilancia y también diciéndole a la persona que esos lugares están clausurados. Hay algunos que dependen de las condiciones climatológicas. Por ejemplo, con las condiciones que va a haber ahora en toda la costa norte, con alto oleaje, por el sistema de baja presión en el Atlántico, todos los bañistas que estén en esa área tienen que tener suma precaución, especialmente los niños, los envejecientes, personas que sufran de calambres en las piernas, y, en fin, hay que tener mucho cuidado. Y si usted mezcla alcohol con altos oleajes, o usted, desde que está en la playa que le da hambre, come desesperadamente y come grandes cantidades y luego se tira otra vez al agua, usted está provocando una mala digestión, cuando usted está provocando una reacción en su organismo. En esta Semana Santa, los organismos de seguridad y los organismos de atención que dirige el COE va a tener que empeñarse a fondo, va a tener que empeñarse a fondo, porque hay muchos deseos de coger playa, de coger río, de coger carretera, y el desplazamiento va a ser bien masivo. Hay que tener precaución. Estoy totalmente de acuerdo que se tomen las debidas precauciones, que se hagan las señalizaciones del lugar, que se tengan apostados ahí las herramientas logísticas para hacer un buen trabajo y prevenir desastre y salvar vidas. Bien, cómo no. Gracias, Fulvio. Buenos días, Yerian. Buenos días, Amado. Buenos días, Fulvio. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Bueno, miren, lo de si es una semana para compartir en familia, eso es muy subjetivo, porque cada quien decide, cada quien tiene su creencia. Claro. Para mí, da lo mismo Semana Santa que no Semana Santa, Día de la Madre, la única época que me gusta es Navidad, porque el ambiente cambia, hay un ambiente de brisita, como que la cosa se pone romántica. Y los bombillitos. A mí me gustan todas como el borracho y no van a hablar de vacaciones. Entonces, ahora, en Semana Santa, ¿qué, por ejemplo, en mi caso, qué hago? Ponerme a avanzar los estudios que estoy haciendo. Bueno, puedo hacer otra cosa y quizá ir a compartir con la familia viernes, sábado, por ahí. Pero otros no piensan como yo y dicen, yo voy para la terrena. Y no hay que ser hipócrita. Yo también quisiera estar metido en la terrena, bailando, gozando, porque eso es parte de la vida. Ahora bien, ¿qué pasa? Estas prohibiciones, que es el centro de la, ¿verdad?, algunas actividades, el tema central, ¿cuál es el error? Que el gobierno la está prohibiendo este lunes. Es decir, antes de ayer es que anuncia esto. Cuando ya hay empresarios de eventos que tienen millones de pesos invertidos. Los que trabajamos eventos sabemos que se toma un tiempo, meses, preparando, haciendo contratos, ubicando empresas que te van a hacer el montaje, contratando con tiempo y con un porciento adelantado a los artistas. Señores, miren, se me perdió aquí, pero estaba buscando, es lo que leía esta madrugada en el liste de diario, la cantidad de fiestas que se van a llevar a cabo a partir de mañana, eso es impresionante en la República, miren, en Punta Cana, en Juan Dolio, en La Terrena, en todas partes del país donde hay playa, la cantidad de fiestas que se van a llevar a cabo es inmensa. Yo también sorprendí, vi hasta Matute 56, que es de aquí de San Francisco, que viene para una actividad en Punta Cana. Entonces, ¿qué debió hacer el gobierno? Preveer esa situación y entonces, si la iban a prohibir, prohibirla desde hace seis meses. Pero además, miren, si ustedes quieren que la juventud o las personas, para no ser, para no cargarle todo el lado a la juventud, vayan a una playa, disfruten de un evento y no dejen la cantidad de basura, ¿por qué es eso? Porque hasta ahora no se ha reportado ningún muerto ni ningún herido en La Terrena. ¿Qué es lo que pasa? El impacto negativo en el medio ambiente, que dejan eso lleno de basura. Entonces, yo creo que si quieren trabajar esa parte, vamos a educar a la gente. ¿Por qué no comenzamos por ahí educando a la gente? ¿Por qué no ponemos en esa zona contenedores? ¿Verdad? Para que la gente clasifique. No le podemos exigir a la gente que haga lo que no sabe. Tampoco le podemos exigir que tenga un comportamiento que nosotros no le hemos enseñado como sociedad. Entonces, ustedes van a ver que si se prohíbe aquí, van a ir aquí. Si se prohíben la playa tal, bueno, pues van a ir a otra playa. Y si se prohíben la otra playa, entonces van a ir a cualquier lugar porque, al fin y al cabo, ya esa conducta es incontrolable porque se ha permitido que creciera, que se convirtiera ya en cultura. Entonces, creo que ahí esa parte es bueno repensarla. El tema del dinero que ha invertido ya en actividades, yo no defiendo eso. De hecho, entiendo que sí debe regularse, pero debe regularse con tiempo. Entiendo que hay cosas que deben prohibirse, pero debe prohibirse con tiempo porque si ya lo han permitido durante todos los años, entonces ahora, de golpe y porrazo, dos días antes de las actividades, no me parece algo correcto. Ok, gracias. Buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos días, Fulvio, Yajan y amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él. Adelante con el tema. Bueno, qué decirte, la semana mayor ha debido de ser rescatada. Cuestión de que más que el tiempo de conversión y de reflexión y sobre todo dedicarle un tiempecito a lo personal y a lo familiar y aquellos que viven lejos aprovechen y se van a sus casas o a sus respectivos fundos a disfrutar con la familia. Pero este tipo de vacaciones que tiene una connotación religiosa histórica y sobre todo que el pueblo dominicano único país con una Biblia abierta en su escudo de armas es porque fue bajo esa religión católica cristiana que se fundó y y no es casual el lema que utilizar el patricio Dios patria y libertad y además toda nuestra vida en torno al bautismo. Entonces ciertamente que los tiempos de bonanza hacen que los pueblos hagan fiestas y se vaya incrementando y que cada año sea no solamente el disfrutar de la playa sino el disfrutar de las fiestas y ciertamente ha debido de los municipios de playas han debido de emitir sus respectivas resoluciones y lo que entiendo es que yo estuve el fin de semana pasado en en las terrenas y escuché en las terrenas ya se estaba manejando el tema de que solo se estarían estableciendo dos fiestas una en Punta Popi pero no en el área de mayor afluencia que es la de la ballena o de los pescadores y que había sido una resolución del consejo de regidores del municipio de las terrenas entonces esto tiene que venir con una regulación no solamente para sujetar el émpetu y el libre albedrío de la gente que lo estamos utilizando la semana para otra cosa y por eso es que debemos de estar incluso pendientes de que si sales de tu casa recuerda que te esperan para que haya un poquito de comedimiento y yo entiendo que si ha debido de ser controlado este desroche que la población para esta época genera y controlar las fiestas en las poblaciones que son turísticas no lo veo mal yo estoy de acuerdo bien gracias Francis buenos días Carolina Rosa Medina buenos días amados José Rosa buenos días Fulvio Francis y buenos días a toda la gente que está con nosotros adelante con el tema querido este es un tema de cada año la verdad que el nivel de desenfreno y descontrol porque no hay dos palabras que expresen mejor lo que sucede en lugares turísticos como las terrenas da mucha pena y deja mucho que desear esto que vemos cuando termina la semana santa que se supone que es una semana para estar en contacto con Dios para estar con las familias estar tranquilos o sea no se supone que es una semana de fiesta de algarabillas de todo lo que normalmente se da y que observamos esto va a ser un desafío porque evidenciaríamos si ciertamente las autoridades tienen un control y tienen la posibilidad o capacidad de poder frenar a una población que le interesa mucho el gozo y lo que son las bebidas y todo lo que tiene que ver con el disfrute sobre todo en comunidades o zonas como las terrenas hay que ver señores hay que estar o pasar por ahí o ver los videos de lo que sucede en esta zona turística por poner un ejemplo donde medio país se traslada hacia allá y que de hecho ya tenían hasta montaje de lo que se iban de una de las fiestas que se iban a realizar y queda muy claro el mensaje o sea prohibidas fiestas públicas y privadas nosotros vamos a ver de hecho hace unos días vimos al alcalde de las terrenas refiriéndose a la prohibición de esto ya vimos de manera oficial a las autoridades al gobierno decir que quedan totalmente prohibidas pero no solo es en las terrenas en los otros ambientes donde son zonas turísticas Puerto Plata en los malecón en el Santo Domingo la gente se traslada generalmente al interior cabarete y todas estas zonas del país donde hay un traslado masivo de ciudadanos hacer el llamado al tema de conciencia y de que debemos nosotros de mejorar y de tener un comportamiento como ciudadanos a veces esta como agotador o cansón porque porque sencillamente la gente hace lo que entiende que hacer y quizás ni llega o poco asunto o poca atención le prestan a los mensajes que se mandan desde los diferentes medios de difusión de que debemos de tener un comportamiento adecuado en épocas donde hay una cantidad importante de gente movilizándose señores es increíble como nosotros observamos los datos y las cifras en los días en que va pasando y ya el lunes cuando se recoge de manera final la información de los fallecidos en accidentes de tránsito de los ahogados de los niños señores que por descuido por descuido e irresponsabilidad de los padres en la mayoría de los casos se ahogan o en todos los casos porque si usted está con un niño en una piscina en una playa o en una villa usted no puede descuidar ese medio segundo de ese muchacho es su responsabilidad totalmente entonces vemos las cifras de los accidentados de los ahogados de los intoxicados por alcohol intoxicados por comida o sea es todo lo contrario a lo que se supone y que se debe de ser la semana santa si es una semana de contacto con Dios es una semana de oración es una semana de hacer o celebrar la muerte y resurrección de Jesucristo no se supone que para ir a beber y ir a fiestar y amanecer de todas formas en las playas del país pero bueno eso es lo que somos eso es lo que tenemos las autoridades finalmente son las que tienen la responsabilidad de garantizar que haya orden y control y que se cumpla esto bueno yo pienso que es muy difícil cambiar la tradición que se ha venido desarrollando en tantos años yo lo que pienso es que hay que dejar que la gente celebre dos semanas santa el que quiera irse para la playa y disfrutar del asueto vacacional que lo haga pero con ese control que tú mencionas el sentido de que las autoridades deben de controlar que las cosas no pasen y que se ocurra que sea lo menos posible los accidentes las intoxicaciones etcétera etcétera pero cambiar eso como decía Francis de que tenemos un escudo una cruz en el escudo este es un estado laico aquí no aquí constitucionalmente a nadie le pueden imponer una religión y unas creencias entonces lo que tienen que hacer los cristianos los que son creyentes los que entienden que es una semana para reflexionar es celebrar su semana digamos con sus tradiciones exacto y dejar que los otros vayan lo que si tiene que hacer la autoridad es lo que dice Carolina controlar controlar que el desenfreno pues esto es un país de gente desenfrenada nosotros los dominicanos por idiosincrasia somos desenfrenados y por eso usted ve que en un barrio un vecino te prende un radio a las 9 de la mañana y todavía son las 11 de la noche y tiene el maldito radio a todo lo que da y tú tienes un DJ que lo usa la policía como referencia que si a usted le molesta la bocina múdese exactamente exactamente o sea estamos hablando de que este es un país que es asigún aquí nadie se entiende eso es así es asigún entonces celebrado Semana Santa lo que quieran dice yo me voy para un rincón y me paso los 4 o 5 días de la semana Fulvio quizás se va a la playa ayer ya se queda armando su semana saludable y así es entonces nada si pero nosotros debemos de quedar claro con el rol y la competencia de las autoridades y luego de este enunciado se va a demostrar si ciertamente ellos tienen el control de poder siempre violan eso lo hacen todos los años todos los años violan la disposición mira que es lo que pasa aquí dice que el gobierno restringe festividades ¿verdad? en playas públicas y privadas no en playas privadas no no en azuetos de Semana Santa pero ¿qué pasa? cuando usted busca la inversión que han hecho muchos de esos productores muchos de esos productores mira aquí hay uno que dice que ha invertido más de 825 mil dólares ¿y qué dice él? ¿hay hoteles reservados para gente que viene de Puerto Rico de Estados Unidos de otros países? hay una logística grande que obviamente el gobierno tiene que buscarle a eso un punto medio porque ciertamente si así como dice Amado nosotros tenemos meses preparando Semana Saludable imagínate que el día el último día ya que ya hay toda la contratación de todas las compañías que van a trabajar ahí se digan no se puede hacer eso cerramos las actividades públicas durante los días tal vez que los días de tu Semana Saludable eso obviamente conlleva una responsabilidad para el productor que está a cargo de eso y va a tener que pagar a toda esa gente porque incluso ya hay porcientos que se adelantan tú contratas una orquesta y lo primero que te dicen es para asegurarte la fecha tienes que poner un 50% por adelantado y eso tiene que estar ahí entonces tú no puedes perder eso ¿por qué? porque te permitieron te permitieron en casos de las terrenas Juan Dolio y Punta Cana te han permitido hacerlo todos los años ahora bien ¿qué es lo que se debe hacer? a partir de esta Semana Santa comenzar a regular eso porque el desorden obviamente no se puede permitir en la terrena no hay quien se mueva no es imposible pero también la autoridad permite porque si tú sabes que en la terrena no caben los carros pues no no permita carros yo entiendo esa posición y es de atenderse y es de atender hay un hay un hay un rezo ¿qué pasa? yo pensaba que había una letanía mira hay que atender eso y atenderlo partiendo de esa situación que tú planteas el tema sería iniciar analizando si la producción de esos eventos en esos lugares tienen previamente la autorización de los ayuntamientos de espectáculos públicos correcto porque me luce que en las terrenas está más que claro donde va a ser la fiesta por lo que me dijeron y los mismos lugareños el historial que hay también correcto entonces no va a ser mayor el problema en las terrenas porque entiendo que la fiesta que está dispuesta para las terrenas se sabe donde va va a estar incluso yo vi una tarima que se estuvo que se estaba instalando de esa grande que parece que empiezan una semana antes de instalación mira esto Francisco eso me va a interrumpir Vladimir Muñoz que es su productor habla de la fiesta de Juan Dolio oigan quiénes van a estar ahí este es el show de Muñoz está aportado para el viernes 29 y sábado 30 Jan Juan Dolio Toño Rosario Douba Montana Martín Lara Lírico en la Casa La Insuperable Luis Miguel de la Marguer NTJ Eudi El Invencible Gillo Sarante Roche RD Donati Omega el Fuerte El Mayor Clásico El Viernes El Psicólogo El Libro El Norte El Mientrasador el viernes el viernes y sábado es que el viernes el viernes santo en este país no se hace fiesta Amado decía cuando tú te paraste que ya Amado decía Francis que esto es un estado laico y que cada quien puede hacer lo que le entienda y que aún no puede prohibir no 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 tú no puedes prohibir históricamente el sábado sí el sábado santo viernes 29 pero tenemos años viendo fiestas claro eso es solamente ni música se pone antes pero ya se pone eso es en los colmaditos que le prohíben vender bebidas alcohólicas lo prohíben pero en los lugares turísticos hay fiesta desde mañana fiesta hasta el domingo ahora las autoridades por ejemplo las autoridades de las terrenas muchachos ellos saben que hace meses estas fiestas se vienen organizando porque eventos de esta magnitud donde hay que pedir permiso donde hay que comprar de boletas tienen que pedir permiso permisos o sea hay una logística anterior una logística anterior con mucho tiempo de anticipación donde se debió hacer lo necesario para que esto esté listo en esta semana entonces no sabían las autoridades y que lo vienen a prohibir hoy las autoridades de las autoridades